Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor al habla. Bienvenidos a Draglor in Game y bienvenidos al último capítulo de Skyrim Special Edition. La hermandad. ¿La hermandad? ¿Draglor? ¿La hermandad? Sí, la hermandad. He decidido subir otro vídeo, el último vídeo de la hermandad, para liquidar la serie de la hermandad. Así ya nos deshacemos de ella. Y al final, cuando termine el capítulo de hoy, os explicaré qué es lo que vendrá después, ¿de acuerdo? Dentro vídeo, vámonos. Ahí estamos, con Branek. Recordando que matamos a Maro, ¿vale? Obtuvimos nuestra venganza, matando a Maro como opcional. Y ahora vamos a cumplir nuestro objetivo, ¿vale? Y nuestro objetivo, creo que sí. Y nuestro objetivo es el de matar a el maldito emperador. Tito me de segundo. Vale. Cuidado. Por cierto, estoy en dificultad legendaria. No he jugado Skyrim desde el último vídeo que hice de la hermandad, así que seguimos en la misma dificultad. Vale, hay que buscar la entrada, que está por aquí abajo. Se van a enterar. Se van a enterar. No me van a ver venir. No me van a ver llegar. Relax, ¿eh, motherfuckers? Vamos a ir con mucho cuidadito hasta llegar a nuestro objetivo. Maldito el emperador. Empieza la cacería. Vale. Uno. Como mola ser depredador, tío. Dando caza a todos. Vamos a despejar bien las zonas. ¿Really? ¿Es como what? Hmm. Relax, ¿eh? Relax, motherfucker. Vale. Uno menos. Está poco P este personaje, tío. Y sin mejorar, ¿eh? Recordando que no he mejorado, sigo sin mejorar el... El este, el... El a una mano. O sea, la daga. Epic, tío. Cacería. Cacería en Dragloring Game. Cacería en Dragloring Game. Lo siento, es que hay cosas que no olvido. ¿Eh? ¿Qué coño he hecho? No quiero robar nada. Bueno. Teniente, teniente tan... A ver. Espera, algún... ¿Este hombre tendrá la llave? Eh. Shh. No. A ver. Y el mo... No. Igual los de arriba. Igual los de arriba tienen la llave. Casi. Le he dado la silla. Sí. Se lo queda mirando en plan... Oye, pues te has muerto, ¿eh? Lo sabías, ¿no? Que te has muerto. No hace falta que os levantéis. No os preocupéis. Yo ya me apaño. No hace falta que... Que repares tantas armas y que mejores tanta mierda que no te va a hacer falta para nada. Esos vengarnos no entienden de... Parece que estén... Pobres. Oh. ¿Eh? Oscar marinero. Da, muérete ya. Ahí contra la pared. Castigado. Pedazo de mierda asquerosa. A ver. Si me aclaro, va. Hombre, siendo un difícil... Creo que no hay ninguna llave. Es posible que sí. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Uy. De lujo. Perfecto. Hola. ¿Vas a hacer la cama? No la hagas, hombre. No la hagas. Anda, que esta gente no tiene ni un chavo, tío. No tiene nada. No tiene absolutamente nada. A ver. Este de aquí ni se va a enterar. Venga, y ahora tú. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! Teniente salvaro. Cuidado con el teniente salvaro. Que está loco. Está muy loco, Salvaro. Salvaro, estás muy loco, ¿vale? Estás muy loco. Ahí estamos, la idea de maestra. Delujo. Hostia, había entendido... Había entendido tácticas de la unidad colombiana, ¿sabes? En plan, ¿qué? ¿Really? ¿Qué? Estás muy loco, Draclore. Pero no tanto como este... Cajita. Este Cajita sí que está loco, sí. Madre mía. Ahí estamos. Normalmente, si los muy difíciles sí que tienen llape. Y una vez más... Y una vez más... He demostrado que el comandante Maro es un necio. Ya le dije que no se puede detener a la hermandad oscura. Nunca se ha podido. Venga, sin ninguna timidez. No has checado hasta aquí para quedarte ahí mirando con tu boca abierta. Eres un... Eres un mierda. Tu dominio ha llegado a su fin. Sicis lo ordena. Te puedes ahorrar tus siniestras bravatas. No me iré a la tumba gimiendo como un niño. Sé por qué estás aquí. Debo morir. Y tú debes asestar el golpe. Así es. Eres... Eres una luciérnaga. Me pregunto. Concederías a un anciano unas últimas palabras antes de que el acto sea conmigo. Che. Te escucho. Te agradezco la cortesía. Venga. Me matarás. He aceptado ese destino. Pero independientemente de lo que hagas en la vida. En ti siento cierta... Hombre. El partner, ¿sabes? Ambición, dice. Voy como loco. Esa persona, sea quien sea. Ehm... Motier. Mato. Motier. Por eso no se podía matar. Ahora me acuerdo. Por eso Motier no se puede matar. Claro. Venga. Creo que es Motier. Bien. Vamos a lo nuestro. Venga. Y bien. No voy a resistirme. Así que acabemos con... Venga. Estocada. Llave maestra. Ya la tenemos. Bueno. Vamos a pillar las túnicas del emperador. Y las botas buenas. Porque es un set que mola. ¿Vale? Y ya está. Y ahora toca... Pilarse de aquí. Y ahora sí que creo... Vamos a echarle el ojo. Ahí. Informa a Motmotier. Ahí ya estamos. Perdón. Chao. Me la espero. Me la espero, vampiro. Venga. A ver. Si puedo irme ya. No. No puedo irme aún. ¿Y ahora? Chet. Bueno. Ahora sí. Yo... Recuerdo... Haber matado a Motmotier. Lo recuerdo. Pero al no poder matarlo el otro día... Claro. Hace mucho que no hice... Que no hago esto. Y al no poder matarlo el otro día... Me quedé con la duda de si... Hostia. ¿En serio? Creo que sí que se podía matar. Pero lo que no recordaba era eso. Que era el emperador el que te pedía... Eh... Matarlo de nuevo. ¿Y este? ¿Ha hecho ahí un... Un teleport? ¿Y puso facto? Venga. Venga. La igua banderada. Está bien el hecho de que vayas a matar al emperador y salte... Eh... Fatality. Está guay. Bueno. Él... Si... Si no se espera nada es porque es tonto. Tito Mede II está muerto. Lo sé, lo sé. Acabo de recibir la noticia hace unos momentos. Joder, chico. Esto es glorioso. Aquí el que no se corre vuela. La verdad quizás no te hayas dado cuenta. Pero ha servido al imperio y a toda Tamriel, por supuesto. De formas que no puedes ni imaginar. Yo veo dónde está la pasta. Pero a ti no te importa mucho la política, ¿eh? ¿Quieres dinero? Y lo tendrás. Este me conoce. El pago te espera en un punto de recogida. Está dentro de una urna en la misma cámara donde nos encontramos por primera vez en Bolo. Muy bien. Creo que salta la opcional de matarlo. Ahora, creo. Creo. Ahí estamos. Desaparezco. No soy tan imbécil como para traccionarte, ¿te has dicho? Venga, muérete. ¿Cómo ha aparecido este hombre si está la puerta cerrada? O sea, ¿cómo demonios ha aparecido? ¿Batallador aquí? ¡Batallador! Aquí sí estaba la puerta cerrada. No sé, no lo entiendo, no entiendo nada. Se escapa de mi... De mi entendimiento. No sé, no, no. No entiendo cómo batallador aparece en la sala. O sea, es que él me conoce. Sabe que yo siempre hago las bromitas de batallador. Sabe que es el protagonista del canal. Sabe que es un... Tiene un nombre. El batallador tiene un nombre aquí en el canal. Y ha dicho... Coño. Si está aquí Draclor haciendo de las suyas. Vamos a salir. Vamos a chupar cámara en su vídeo. Venga. A cobrar la pasta. ¡Auch! Venga. Por aquí. Pim, pam, pim, pam. Vale. Y aquí dentro de la urna. La pasta. 20.000 pavos. Informemos a Nacid. Y tú dirás... ¿20.000 oros, Draclor? Sí, 20.000 oros. 20.000 oros que realmente lo piensas y dices... Joder, es mucha pasta, ¿no? Mucha pasta. Tú puedes guardarlos. Puedes guardar este dinero para ti. O puedes hacer lo que vamos a hacer ahora. No es casualidad. ¿Vale? O sea, no es... No es casualidad que nos den tanto dinero. Vamos a formar a Nacid. Y veréis por qué no es tanta casualidad. Evidentemente estoy hablando para la gente que nunca ha hecho el Armandad Oscura en Skyrim. Y no conoce la trama principal de The Dark Brotherhood. Tranquila, sombra. ¿Cuál es la música de la vida? ¡A veréis! ¡A veréis! Venga. Dentro Armandad Oscura. Dentro cueva. Vale. Bueno. El santuario está hecho una piltrafa, ¿vale? Como veis, está un poco asquerosito. Está bastante mal el nombre. O sea, lo veis aquí. Está todo un poco desordenado. Todo roto. Menudo asco, ¿sabes? Título de Segundo está muerto. Por mi mano. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Podrías habernos traído noticias mejores. A pesar de los recientes acontecimientos, este es un día feliz. A pesar de tus infortunios, has permanecido fiel a la Hermandad Oscura. Nos has salvado a todos y por ello tendrás mi eterno agradecimiento. Ahí estamos. Podemos mentirle, bla, 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 pero no vamos a mentirle. Asombroso. Ese viejo canalla ha merecido la pena, ¿verdad? Está muerto, por cierto. ¿Puedo darte un consejo? Deberías ir a Riften y ver a Delvin Mallory. Creo que Astrid ya te envió a hacerle una visita antes. Mallory es especialista en obtener objetos. Podemos usar el dinero para reparar y reacondicionar este santuario y crear un hogar para nosotros. Ahí estamos. Hazlo y veré lo que puedo hacer para reclutar nuevas incorporaciones a tu familia. Vale, hemos completado ya la trama principal, ¿vale? Salve, Sissis. Ya hemos hecho la trama principal. El emperador Tito Mede II y hace muerto. Y la hermandad oscura sigue viva. Nuestra tarea no ha hecho sino empezar. Acércate, oyente, y escucha mis palabras. Vale, esto... Esto de la hermandad oscura hasta la muerte... Habla con el siervo confabulador del bastión de Marcat. Acepta su oro y elimina al objetivo. Así comienza un contrato con un pacto de sangre. Vale, a partir de ahora, cada vez que... Que, bueno, a partir de ahora siempre, siempre, siempre saltará esta misión, ¿vale? La hermandad oscura hasta la muerte. Ahí estamos. Ahí estamos. Hombre, Cicerón, me alegro de volver a verte, hijo amigo. Ah, sí, es Cicerón. Fue estúpido que me dejaras con vida. Pensabas que estaría agradecido. Cicerón debería ser el oyente. No tú. Ahora morirás. Pues nada. No, está bromeando. Está muy loco, tío. Amigos para siempre. Seguro que mi madre necesita que la atienda. Vale, guardián y... Cicerón. Tengo que acompañar. No importa, no necesito nada. Ah, de acuerdo, oyente. Vale, o sea, lo tenemos ya como... Bueno, de hecho... Bueno, a ver si hablamos con él después. Hablamos a Riften. El tema es... La hermandad oscura hasta la muerte es la misión que aparece ahora siempre... En la hermandad oscura. Ir, hablar con el contrato, nos pagan y hacemos el asesinato. Volvemos a la hermandad oscura y se completa la misión. Volvemos a la hermandad oscura y se inicia de nuevo otro contrato. Siempre la hermandad oscura hasta la muerte. Con el mismo mecanismo. Hablando con la madre noche. Nos da el contrato. Vamos a hablar con el objetivo. Matamos. Eh, tío. Siempre te esquivo porque no quiero estar contigo. Y no quiero que me hables más. De verdad. Que me rayas mucho la flapa. ¿Listo para hacer algo de dinero? En fin. El brillo, pobre a su... A su maldito rollo. Y ahora hablamos con Delvin Mallory. Es lo último que voy a hacer de la hermandad oscura ya. Hablamos con Delvin Mallory. Porque con este dinero que hemos conseguido del último contrato de matar al emperador. Eh, podemos... Eh, contratar los servicios de Delvin. ¿Cómo? Comprando, pues, cositas para redecorar y para restaurar la hermandad oscura. El santuario de la hermandad oscura. O sea, físicamente, ¿vale? El edificio físico. No la constitución, pero la hermandad ya está restaurada. Con un nuevo jefe, con el oyente, que es como debe ser. Y a su cargo todos los discípulos, más el guardián, que es como debe ser. Hablamos con Alcalvorotas. ¿Puedo reparar y recondicionar al santuario de Lucero de Galva? El santuario de Lucero de Galva. Ahí es donde estáis metidos ahora. Vale, escucha. Os costará mucho, mucho, pero puedo ayudaros. Vale. ¿De qué estamos hablando exactamente? Y ahora simplemente hay que pedirle, ¿vale? Todo, todo, si contamos, cuesta mil más cinco mil. Seis mil, cinco mil y cinco mil. Son diez mil más los seis mil. Dieciséis mil más los tres mil, diecinueve mil. O sea que realmente nos sobraría mil de oro por el contrato limpio para nosotros. Podemos hacer esto o no hacerlo, pero bueno, mola hacerlo. Nuevos banderines. ¿Eh? Venga. El rincón de la menada. Un puesto de alquimia. Quizás un jardincito con unas cuantas plánicas. Que sí, que sí, tío. Vale. Hecho. ¿Sí? Por supuesto. Una sala de tortugas. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Girate! La flacha, ¿no? El fica que tiene acá. O sea, la primera vez que hay un tornero con una chalfica en la escoba. Una entrada secreta. Que ganas tiene de irse, ¿eh? Y eso que lo estoy pagando, maldita sea. Y el dormitorio. Vale, ya está. Termina de hablar, mierda. Vale. Ya está, ¿no? La escucho. Me creo que eso es todo. Vale. He hecho lo que he podido. Espero que el sitio al menos ya esté alta. Me da igual lo que vendas. No voy a comprar. Venga. Chao. De lujo. Completado. Y ahora, si vamos... ¿Qué hago? Ahora, si vamos al santuario... De la maldad oscura... O sea, tío, tengo... De verdad, ¿eh? Estoy mal, 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 ¿eh? Tengo el sentido y la orientación... Pero... Más oxidado. A veces se me oxida, ¿sabes? Es para allá, Draclore. Métasea. Venga. Y ahora sí. Se ha desactivado esa quest. Y ahora solo tenemos activas... La misión del armandad oscura... Hasta la muerte. Pero bueno. Llegamos a tiempo, ¿eh? Llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. A ver. Habla con el contacto... Bueno. Tocará irse a... A Lucero del Alba. Buscar el santuario. Venga. Venga. Y ahora debería, en teoría... Debería parecer todo bien bonito. Y bien chuli. Venga. La sala de torturas... Para mi gusto sobraba. Sobraba un poco. La sala de torturas. De hecho, yo siempre acabo matando a toda la gente que hay allí. Porque... Si estás cerca, es muy agobiante. Ahora me entenderéis. Vale. Ya está. ¿Vale? Ahí estamos. Estandartes. Que por lo menos lo hubieran podido dar que no se hubiera roto, ¿sabes? Cicerón. ¿Vale? Puedes decir que nos acompañe. El rincón. ¿Vale? Han quitado esta mierda que hay aquí. Y aquí ya podemos... Hacer alquimia. Reajustar tu equipo. Daga de mano. Nada. Puedes decirte que hagas algo. Nada. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. El tema es que para allí diría que está la entrada... Por aquí estaría la entrada secreta. Diría. Por allá. Ahora un dormitorio. A ver. Aquí está el salón principal. Esta es la entrada secreta. Esta es la entrada secreta. Esta es la entrada secreta. Vale. Nada. Vamos a decir desde aquí. Un iniciado. Es grande. El santuario es grande. Este santuario es grande. ¿Vale? Está todo igual. Eso es todo lo que vimos cuando vimos a por Cicerón. O sea, está todo igual. Esto le da la vuelta. Y listo. Y ahora... La sala de torturas. Que es de verdad, ¿eh? Fijaos. No es necesario. No es necesario. Yo siempre acabo matándolos porque ya se escuchan desde la puerta. Ya se escuchan los gritos. Ya se escuchan los gritos. Bueno, bueno. Vamos a ponerlos aquí. Cada madre de noche. Vamos a cerrar el ataúd. ¿En serio, tío? Matemos a alguien. Matemos a alguien. Venga. Ahora vamos a ir. Chicos. Hasta aquí hemos llegado. Ahora ya se trata de ir haciendo contratos. De ir matando a todos los objetivos. Y dan mucho dinero, ¿vale? Creo que son 500 oros por cada contrato. Y esto ha sido todo la historia. Toda la historia de la hermandad oscura. La historia principal de la hermandad oscura. Haciendo su progreso, ¿vale? Haciendo su historia, evidentemente. Sin acabar con ella. Espero que os haya gustado. Yo... Para mí ha sido un placer enseñaros esta pequeña parte del juego. No será la única. Ya lo sabéis. Vienen muchas cosas más. Vienen la guerra civil. Vienen la trama principal. Vienen el gremio de ladrones. Vienen muchas cositas, ¿vale? Muchas, muchas cositas. Lo que sí que es cierto es que quería grabar este último vídeo también después del penúltimo que hicimos. Porque así liquidamos ahora la serie de la hermandad oscura. Y puedo dejar un par de semanas para centrarme en el archimago. Me gustaría subir algún vídeo de scarring de todo el contenido, ¿vale? Con una que os dije que volvíamos con la serie y que seguiríamos con la serie. Pero no he encontrado al momento. Y también con Oblivion, ¿vale? O sea, dejaré un par de semanas de reposo hasta que inicimos una nueva serie que será la del Dova King, ¿vale? Ese guerrero que... Dova King que preparamos en el directo que hice. El último directo que hice. O sea, esa serie es la que vendrá ahora nueva. Hasta que llegue esa serie. Archimago, Oblivion, Skyrim, todo el contenido. Y, por supuesto, Horizon Zero Dawn que cada día, si no cada día, por lo menos menos un día o dos de la semana, intento subir los que ahora, por ejemplo, se me han terminado los vídeos. Y tengo que seguir amando. Hace un par de semanas que no grabo Horizon. Y tengo que ponerme las pilas porque dejé de jugarlo por falta de tiempo. Y nada más, chicos. Es un placer, como siempre, enseñaros más cositas del juego. Un placer, como siempre, vivir esta aventura con vosotros. Este personaje, no sé cuándo volverá a aparecer. Pero, evidentemente, se queda en la reserva, se queda en la recámara. Cuando nos haga falta, lo volveremos a sacar. ¿De acuerdo? Es posible que el gremio de ladrones también lo haga con este personaje. Directamente. Y nada más, chicos. Cualquier cosita que necesitéis, ya sabéis dónde me tenéis. Correo electrónico, comentarios. Ya sabéis que en Instagram voy poniendo fotitas guapas. Voy poniendo avances en Twitter. No tengáis ningún reparo en seguirme si os apetece saber más cositas del canal. Espero que os haya gustado la serie. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Nos vemos en la siguiente serie, ¿sí? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.